Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola Grecia, ¿cómo tú estás? ¿Cómo están mi gente, mi compueblano de San José de las Mata? Estuve ausente la semana pasada, pero estamos de regreso una vez más con este su acostumbrado reporte desde aquí, desde la ciudad de Nueva York. Señores, aquí en esta ciudad pues conmemoramos 13 años de los atentados del 9-11, como todos conocemos y naturalmente no solamente aquí, sino en todas partes del mundo se recuerda esa fatídica fecha cuando sucedieron esos acontecimientos. Como siempre, aquí en la ciudad de Nueva York se hizo un acto de recordatorio a esa misma hora, entre 8 y media a 9 de la mañana. Como ustedes saben, cerca de 3.000 personas murieron en este atentado el 9 de septiembre del 2001, donde fueron derribadas las Torres Gemelas aquí en la ciudad de Nueva York. No tenemos conocimiento de algún matense que haya perecido en esta catástrofe. Sí se sabe de 47 dominicanos que murieron ese día por este atentado, pero lamentablemente no tenemos ningún dato acerca de un matense, y si ese es el caso, pues nos alegramos que ninguno de los nuestros estuvo ahí. Así que el pasado jueves estuvimos conmemorando lo del 9-11 aquí en la ciudad de Nueva York. Por otra parte, recientemente en San José de las Matas, en el patio cultural, pues se hizo un acto que tiene que ver con el taller de arte, Casa de Arte, allá en San José de las Matas, donde la Fundación San José, pues, auspicia esto, donde nuestro amigo Roberto Torres da clase de pintura, y dentro de todo este acto, pues, también se tomó en conocimiento el hecho de que se dan clases de ballet, de pinturas, y de otro tipo de arte ahí. Así que queremos felicitar a Roberto Torres y a todas las personas también que tienen que ver con esta clase y con la gente que administra Casa de Arte en San José de las Matas. Por otra parte, señores, en esta semana le traemos una entrevista que CNN le hizo a alguien oriundo del municipio de San José de las Matas. Se trata de Roberto Carlos, uno de nuestros talentos que se proyecta a nivel mundial por esa entrevista que se le hizo en CNN aquí en los Estados Unidos. Nosotros quisimos traerla para que los matenses, pues, conozcan de Roberto Carlos. Así que ahí le dejamos con la entrevista que le hizo Mariela Encarnación. Con su música, nuestro siguiente invitado quiere llevar un mensaje de alegría y de fe inspirado en los propios desafíos que la vida le ha puesto y que gracias a su manera de ver y llevarla, pues, ha salido adelante. Por eso, su más reciente tema, Yo estoy contigo, es uno que él asegura podrá tocar los corazones de aquellos que se sientan identificados. Bienvenido al cantautor dominicano Roberto Carlos Jorge. Para mí es un placer tenerte, Roberto, porque yo sé que tú eres un hombre que quiere llevar con tu música, ¿no?, tocar vidas. Y hablemos un poquito antes de tocar ese punto de tu género de música. ¿Es música inspiracional, espiritual, cristiana? Correcto. Bueno, a nivel de género, cuando se habla de género se habla de ritmo mayormente, pero en este caso diríamos que es una forma de vida, porque tratar de ser cristiano es una forma de vida, llevando un mensaje de amor, un mensaje sano, y el objetivo principal es ayudar, diríamos, a la juventud, a la sociedad, que hace falta tantos valores que hemos perdido. Tienes toda la razón. Y qué bueno que mencionas el hecho o el tema de los ritmos cuando se habla de género, porque en los últimos años, y gracias a intérpretes como nuestro compatriota Juan Luis Guerra, Jesús Adrián Romero, lo que es la música para el alma, la música cristiana, espiritual, ha salido del entorno de las iglesias cristianas y se ha extendido incluso, manteniendo sus letras, pueden escucharse en una bachata o en un merengue, como las avispas del mismo Juan Luis Guerra. Sí, indudablemente la música con mensaje cristiano, como le diría a la gente, la música cristiana. Ha tenido un gran auge en todo lo que es el mundo, no solamente en América Latina, pero hay grandes exposiciones, Jesús Adrián Romero, Marco Sweet, de República Americana, un grupo alfarero, muy conocido también. José Luis Reyes. Es decir que, mira, yo pienso que es una de las músicas ahora mismo más rentables. Totalmente. Porque es un público más fiel. El público que sigue la música cristiana apoya realmente este tipo de mensaje, de producto, de trabajo. Y yo creo que también, pues evidentemente habla de la necesidad que hay, ¿no?, del ser humano de sentirse amado, de creer en que lo mejor siempre está por venir y, pues, basar su vida en su vida. Yo lo creo así, porque hay un vacío existencial. De hecho, recientemente hemos visto casos de personas famosas, personas que tú jamás te imaginas que iban a suceder cosas así, quitarse la vida, hay mucha depresión, hay mucho imperialismo, hay mucho materialismo, y entonces la gente se está enfocando mucho en las cosas que quiere tener, pero casi no piensa en su propia felicidad espiritual, emocional. Qué bendición. O sea, que fue algo que trabajaste también dentro de todos los obstáculos, porque tú tenías el sueño de cantar, que se te han enfrentado. Yo creo que como toda carrera, toda persona tiene un obstáculo, me imagino que tú también lo has tenido. Todos. Y entonces, yo veo eso como una oportunidad. No como que, bueno, no lo logré y aquí me quedé. Hay que luchar para adelante y seguir buscando nuevos horizontes, nuevas oportunidades. Muy bien. Yo creo que ese es el gran ejemplo que tú has demostrado con tu vida propia, Roberto Carlos. Aquí en el Twitter dicen, los presentadores del programa Cristianos en Jeans saludan a Roberto Carlos, el autor de la música de su programa. Ah, bueno. Un abrazo y un beso para mis hermanos, de verdad que sí. Bueno, son de Miami. Ah, bueno, imagínate. Están en contacto. Mándale tu dirección de Twitter para que estén atentos. Sabemos que está trabajando tu disco para el próximo 2015. Sí, es correcto. Y un próximo concierto ya conmemorando los 15 años. De carrera. Sí, es correcto. Bueno, arroba Roberto Guama. Guama es mi campo donde nací. Con orgullo. Con orgullo. Arroba Roberto Guama en Twitter. Arroba Roberto Guama, si usted también es fanático y disfruta la música que llega al corazón y que inspira vidas. Muchas gracias, Roberto Carlos. Gracias a ti. Gracias a ti. Siempre te agradezco. Y a cada uno de ustedes que están viendo este espacio. Muchas bendiciones. Bueno, ahí tuvieron ustedes a Roberto Carlos. Señores, Grecia, muchísimas gracias por tu espacio. Lo veo la próxima semana. Que la pasen bien. I want to be a part of it. New York, New York.